Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del episodio Bloodflowers. No olvides suscribirte y activar las notificaciones mientras miras todos los detalles en nuestro vídeo. Dylan y Varane comen algo juntos en la cocina. Mientras tanto, Dylan habla de sus temores por Miran. Varane le dice que no tenga miedo. Dice que tiene una madre y un padre que lo protegen. Por otro lado, Frat no llegó hasta muy tarde. Vino con el postre favorito de Gul. Frat se disculpa por la comida. Dice que compensará la comida. Luego la reunión se hizo más larga. Pero dije que sigamos mañana. Arun es atacado en el camino. El atacante no es otro que Mert. Arun se rompe los dedos. Pero no podía verle la cara. Herido, Mert logra escapar de Arun rociando gas pimienta. Por favor, duerme con Varane Dylan. Mira, Miran también durmió. Él dice que descanses, de lo contrario no podrás cuidarlo por la mañana. Le da un beso en la frente a Dylan. Luego lo hace acostarse. Varane se hace cargo del bebé Miran. Cuando Dylan se despierta, no puede encontrar a Varane con él. Varane está con Miran. En el restaurante Arun le cuenta a Jasmine lo que pasó esa noche. Les dice a Zebdet y Zebrille que la persona que lo atacó se rompió el dedo. Zebdet y Zebrille dicen que van a la mansión y salen del restaurante. Gizem llega a la sala de estar. Dice que los desagües de los baños están causando problemas. Añade que se necesita un mecánico. Notificaré al personal de mantenimiento de la empresa Kudret. Vienen. Él dice que te las arreglas por un tiempo. Mientras tanto, Hassan escucha las conversaciones. Informa inmediatamente a Zebair. Zebair y Saer se sienten incómodos con la situación en la que se encuentran. Dice que me vengaré de quienes nos hicieron así. Dice que la muerte sería un final fácil para Karabey. Varane y Dylan Miran se encargan del cuidado matutino del bebé. Son bastante divertidos. Gizem está en la cocina haciendo preparativos para Zebdet y Zebrille. Zebdet y Zebrille van al salón. Cuando me enteré que iba a ser padre pensé que todo había terminado. Él dice, pensé que me había convertido en padre. Dice que el verdadero problema ocurre cuando lo sostienes en tus brazos. Mientras Frat está en la reunión con Azra, Gull también se une a ellos. Azra dice que hoy iremos de compras. No conoces las marcas. No sabes qué combinar con qué. Yo te enseñaré, dice. Gull le dice a Azra que no caerá en tu trampa. Dylan y Zebrille amamantan juntos al bebé. Mientras tanto, charlan. Hablan de los divertidos momentos que vivieron. Sin embargo, la mirada de Dylan se posa en el osito de peluche. Dice que el osito de peluche no puede mantenerse en pie. La tía dice que parece que tiene hierro. Varane y Zebdet también conversan sobre el bebé. El tema aborda la crisis emocional de los cónyuges antes del nacimiento. Zebdet, mira, estos cambios continúan después del nacimiento. Cuando llegan Dylan y Zebrille, guardan silencio. Luego se despidieron de Zebdet Zebrille. Mert vuelve a acechar en el restaurante. Llama al restaurante y hace pedidos. Da la dirección en la medida de lo posible. Intenta que Jasmine se quede sola en el restaurante. Por otro lado, cuando Azra sale de la mansión, le dice a Gull, encontraré tu suave barriga. Declaró abiertamente la guerra. Por otro lado, Dylan, que quiere cambiarle el pañal al bebé Miran, se enoja con el bebé Miran. Hace su brocheta con el fondo abierto. Vale la pena ver sus situaciones muy divertidas. El señor Kudret envía un mensaje a Varane. Estoy abajo. Dice que estoy esperando que tenemos que hablar. Varane le dice a Dylan, iré pronto. Varane llega a Kudret Bey. Dice que hay información sobre el poeta. Hassan está allí de nuevo. Él los escucha. Dice que la matrícula utilizada por Sair es falsa. Varane dice que averigüemos de dónde sacó este plato. Además, no puede hacerlo solo. Dice que investiguemos. Se acerca a Zebair Conak. Él espera a los hombres. Ellos responden, ya vamos, te atraparemos. Del otro lado, Jasmine habla con Mert. Él dice, voy a volver a Alemania. Dice quiero que me recuerdes como era antes. Cuando empiezas a toser, Jasmine dice, déjame darte agua. Cuando le entrega el agua, Jasmine nota la mano de Mert. Recuerda lo que dijo Arun. Se preocupa. Quiere dejar a Mert y buscar a Arun. Le dice a Mert, mi comida está en la estufa, déjame comprobarlo. Deja a Mert y llama a Arun. Mientras está a punto de hablar con Arun, Mert le pone el arma en el cuello. Dylan va a tirar los pañales del bebé al que cambió. Cuando regresa, Dylan siente un gran miedo al no poder ver a Miran en su cuna. Su miedo hace gemir a toda la mansión. Bajo la influencia del sueño que tuvo, Dylan empezó a dudar de todo. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.